marcadores textuales vamos a ver, esto yo que se, el caso de esto tampoco, pero yo como es lo que te va a caer tampoco me quiero salir mucho pero de esto me podría tirar yo una hora hablando que son los marcadores textuales por un lado están los conectores que los vimos ya un poquito pero es que en este tema que se supone que te amplían la cohesión te ponen menos que en el tema anterior vamos, es la misma junta de Andalucía que no sabe poner las uvas o sea que tampoco no es por hacer daño, pero yo no digo nada lo mismo son es un error, un error lo tiene cualquiera contra argumentativos pero ha limitido a alguien que eso es muy grande eso es muy grande tío el que ha dimitido no ve conectores contra argumentativos indican que lo que se dice en una parte del discurso se opone a lo afirmado en la parte anterior por ejemplo pero sin embargo aunque no obstante para mi son conjunciones de adversativas de toda la vida aditivos esto es lo que le echa que luego te sienta mal y vomita ¿si o no? es un aditivo añade nueva información a la que ofrece el enunciado y además la que me gusta a mi encima encima el tío es que no leo un libro por ejemplo todo esto no es injusticia además no hemos quedado sin vacaciones consecutivos consecutivos me dice una mía consecuencia y me dice que el que eso es todo apunte se la deja por la mitad y la subía para mi señala que la información del segundo fragmento del discurso es consecuencia en la anterior porque es que me está poniendo las conjunciones así pues por ello etc por consiguiente como decía Felipe González y luego hay marcadores de discurso una cosa son los conectores para conectar cositas pequeñitas una relación con otra esto y luego en un texto grande tú tienes marcadores de discurso para indicar cuando empieza marcadores de inicio cuando empieza un texto indica que comienza un texto una serie de contenido en primer lugar en principio de entrada de un lado por otra parte para empezar pondría yo en primer lugar incorporación de elementos tú vas por la mitad y quieres meter cosas nuevas escribir no es fácil ¿eh? 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 a ver a tú como señalan la adición de nuevos elementos a una enumeración o serie en segundo lugar por otro lado etc por otra parte además es más y de final ¿vale? indican cuando ha sacado un texto una serie de contenidos finalmente en definitiva en conclusión para terminar ya está pues ya tienes fíjate tú entonces ¿qué te van a preguntar en el examen? te van a preguntar o la definición o te dan un texto que indique los marcadores que hay eso es lo que te van a pedir ¿qué te van a pedir?